¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Hana! Pensé que no mis padres. Estabas preparado para discutir, ¿no? Desgraciadamente es lo único que hacemos últimamente. Ya me he enterado de vuestra última bronca. Por lo que veo, los informadores de la planta del servicio siguen funcionando perfectamente. Bueno, por lo que me han contado, no fue una conversación cordial que pasase desapercibida. Tengo una casa llena de espías. Cuéntame, ¿qué ha pasado esta vez? Lo mismo de siempre. Ninguna novedad, variaciones sobre lo mismo. O sobre la misma. Porque estoy segura de que yo era el centro de conversación otra vez. Tú siempre estás en el centro de todo. Sobre todo en el centro de mi corazón. Manuel. Que se háblame en serio. Quiero que me lo cuentes, quiero que me des detalles por qué has ido. Lo mismo de siempre, ya te lo he dicho. Mis padres no aceptan que vayamos a casarnos, eso es todo. Pero no les quedará otra. Porque estoy dispuesto a discutir con ellos todas las veces que hagan falta. Al final van a aceptar. Aunque solo sea para no escucharme. Hanna, tú eres lo más importante en mi vida. Y pienso luchar con uñas y dientes si es necesario. Te doy mi palabra. Y yo soy alusión. Pero eso no quita que tú estés sufriendo mucho por todo esto. Y eso es por mi culpa. No. No es por tu culpa. Si aquí hay un culpable, son mis padres por su zarrazón. Si aceptasen nuestro amor, todo esto sería más fácil. Pero quiero que te quede una cosa clara. Tú y yo no somos los culpables, sino las víctimas de todo esto. No lo olvides. Ven. En la pantalla de una pieza sonrisa. Sudán registrations. !? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina